Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en el Congreso Libraries and Digital Humanities, Projects and Challenges. Vamos a abrir la jornada de hoy con María Martos Pérez, que es profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y lidera el proyecto Vieses. Es un proyecto cuya base de datos es fuente de referencia para el estudio de mujeres escritoras de la primera modernidad. Buenas días. Bueno, en primer lugar quiero lógicamente dar las gracias a los organizadores de este Congreso, de este foro, en especial a la Biblioteca de la UNED y a todos sus personales. Para mí es un placer estar aquí esta mañana. Voy a intentar hablar lento, cosa que no siempre consigo, para que la traducción simultánea funcione lo mejor posible. Mi objetivo esta mañana es presentarles el proyecto Vieses con el objetivo de aportar sinergias y puntos de contacto que nos ayuden a esbozar el diagnóstico de las humanidades digitales en el panorama universitario español y europeo desde la experiencia concreta de un grupo de investigación. Ese es mi planteamiento. El proyecto Vieses, que responde al acrónimo de bibliografía de escritoras españolas, está dedicado desde el año 2004 al estudio de la producción literaria, como ha dicho Flora, de escritoras españolas de la primera modernidad y su contexto socioliterario. Está vinculado al Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED y lo ha coordinado la profesora Nieves Baranda hasta hace unos años y ahora lo dirijo yo con un equipo de profesores de literatura principalmente, pero también de historia y con la incorporación de investigadores más jóvenes formados en humanidades digitales, tanto de universidades españolas, europeas como americanas. El proyecto ha sido financiado desde 2004 por sucesivos planes y más demás sí, del llamado Ministerio de Educación y sus sucesivas denominaciones. Desde su inicio, Vieses ha incorporado a su metodología de trabajo las herramientas digitales y aunque quizás estamos lejos de los logros alcanzados en otros países, y digo que estamos lejos porque no recibimos la suficiente financiación principalmente, esta innovación digital siempre ha formado parte de nuestro planteamiento de trabajo con las dificultades, porque me va a interesar más poner de relieve las dificultades, que los investigadores compartimos cuando abordamos estos planteamientos. Me gustaría empezar por compartir con ustedes cuál ha sido el punto de partida de nuestras investigaciones. Sólo en fecha muy reciente, hablando lógicamente en términos históricos, se ha atendido a la producción cultural de las mujeres y sus figuras como artistas o como productoras culturales. Las teorías feministas que empiezan a tener acogida en España muy tarde, en la década de los 90, y otras corrientes críticas como la historia social o privada, son las primeras que empiezan a poner de relieve al silenciamiento de las escritoras, también articulan nuevos planteamientos críticos que inciden en la causa de ese olvido e inician su incorporación al discurso historiográfico. Este olvido o ausencia es aún más marcado en el caso de las autoras españolas, por ejemplo, respecto a otros países como Francia, Italia o Inglaterra, y lo es aún más para las escritoras anteriores al siglo XIX. A partir de la bibliografía que se ha ocupado del asunto, desde un punto de vista cuantitativo, les muestro en la diapositiva un panorama de números de escritoras distribuidos por siglos. Es sencillo, pero me parece muy elocuente. Los números no dejan lugar a dudas sobre, primero, la existencia y, segundo, el interés de esta producción literaria y la necesidad de estudiarla. El proyecto Bieses nace, por tanto, de esta necesidad de completar, recopilar y sistematizar los textos y las fuentes informativas de la escritura femenina, desde la Edad Media hasta 1800. Este trabajo de recopilación, catalogación y sistematización de la información se ha hecho a través de una base de datos que atiende tanto a lo literario como a lo biográfico, histórico y sociológico, con el objetivo de dar respuesta a preguntas fundamentales sobre, como vengo diciendo, las escritoras españolas anteriores al siglo XIX. ¿Qué preguntas queremos responder? Pues, ¿cuántas fueron en total? ¿Quiénes eran? ¿Qué perfil social tuvieron? ¿Dónde vivieron? ¿Qué tipo de obras escribieron? ¿Dónde publicaron? ¿Quién las leyó? Las premisas para la recopilación y sistematización de los datos que hemos seguido son las que voy a resumir seguidamente. Siempre le estoy dando hacia atrás a la diapositiva. A ver, las bases de esta base de datos y de este planteamiento de investigación tiene que asentarse en una investigación rigurosa que parte siempre de las fuentes documentales y secundarias o bibliográficas y que contrasta toda la información de primera mano. Manejamos un concepto de escritora que no responde al tradicional de autor literario porque supondría posiblemente eliminar buena parte de las mujeres que escribieron. incluimos en la base de datos a cualquier mujer que tenga alguna producción escrita o oral emitida en términos de libertad expresiva individual o colectiva, lo que abarca desde cartas e informes oficiales hasta las obras literarias en sentido estricto, compuestas en castellano pero también las que se escriben en todo lo que en aquellos siglos era el Imperio Español, es decir, en Países Bajos o Portugal, y también en otras lenguas españolas oficiales. En cuanto a los textos, estos se catalogan en la base de datos desde una unidad textual mínima de descripción, es decir, cualquier discurso escrito que tiene sentido coherente, unitario y cerrado, lo que incluye, como les vengo diciendo, desde la carta o el poema al informe o la obra de varios volúmenes. Así, los datos bibliográficos no siempre corresponden a la unidad de descripción bibliográfica estándar en la que podemos pensar, es decir, el libro, sino a unidades menores para cuya descripción se hacen constar los datos de autoría y título dándole una ubicación dentro de una unidad bibliográfica mayor o libro en la que se inserta. Por ejemplo, no solo recogemos el título de un poemario, sino cada uno de los poemas que conforman ese poemario. Se recoge también cualquier información que plasme en los textos sobre la identidad de la escritora, por ejemplo, la rúbrica de los poemas, relaciones, así como otros documentos administrativos y datos sobre recepción que valoramos en términos de visibilidad. En estas autoras es muy relevante o son muchas las referencias que encontramos a obras perdidas, por lo que en gran número de ellas tenemos indicios de que tenían una producción mayor que lamentablemente no se conserva o que está escondida en alguna biblioteca. Se trata de una información que hay que manejar con cautela, pero que es fundamental para la construcción de una realidad histórica más ajustada. Como pueden constatar, estos datos atienden tanto al carácter textual como a información de orden sociológico a cuyo análisis hay que incorporar métodos y herramientas de la sociología de la cultura que nos ayuden a explicar las motivaciones, difusión y características concretas de la autoría femenina. En la actualidad, la base de datos vieses es el recurso de referencia y todo el equipo investigador estamos muy orgullosos para la investigación de las escritoras españolas de la primera edad moderna y un paradigma de estudio, creemos, para la escritura femenina de otros países y alcanza en torno a las 15.000 referencias. Está enlazado a la Biblioteca Nacional de España y a los metabuscadores de muchas bibliotecas universitarias. Voy a continuar avanzando sobre las investigaciones que estamos desarrollando. Las investigaciones de vieses en la última década se han enmarcado en metodologías de análisis cuantitativo. El punto de inicio ha sido el desarrollo de un conjunto de herramientas basadas en tecnologías de la web semántica que se ha aplicado al corpus textual objeto de estudio como les vengo diciendo, que son las obras de escritoras desde el siglo XV hasta 1800. Dentro de este corpus general hemos trabajado exhaustivamente los paratextos de obras impresas entre 1497 que es el año en el que se publica El Vita Cristi de Isabel de Villena que es la primera obra impresa en España por una mujer. Entonces, bueno, esto es paratextos desde 1497 hasta 1800. Y bueno, ¿por qué nos interesan estos textos que van al frente de las obras impresas? Pues nos interesan porque contienen abundante y relevante información sobre la interacción de las autoras con su entorno social lo que nos ha llevado y ahora les voy a explicar cómo y por qué a analizar y tratar estos datos desde el análisis de redes sociales. Incluyendo las reediciones el corpus se sitúa en torno a 350 obras. De ellas hemos incorporado al análisis de redes 150, es decir, en torno al 42,85 es decir, en torno al 43% del corpus total de obras que conocemos. Se han establecido un total aproximado de 2.500 registros sobre las autoras, las personas que compartían ese espacio textual y los tipos de vínculos entre ellos a partir de los que se han construido las redes personales de las autoras y también una red total que define las relaciones entre personas y libros. Sobre este corpus se ha generado un entorno de edición para el etiquetado en TEI y un buscador semántico basado en estas etiquetas. ¿Qué aporta la visualización de redes a nuestra investigación literaria? En primer lugar, nos ayuda a extraer patrones complejos que están escondidos en las estructuras de las fuentes textuales. Esto, no obstante, nos ha ido planteando y nos sigue planteando una serie de retos que quiero compartir porque seguro que pueden trasladarse a otros enfoques de investigación. Ustedes podrían estar pensando, mientras les hablo, que efectivamente es un corpus relativamente pequeño, pero la producción literaria femenina lo es y 350 obras puede que no sea mucho, pero es toda la producción que hemos conseguido reconstruir. Otro reto importante es que extraemos datos de textos que no están estructurados y, bueno, es verdad que los sometemos al rigor de un análisis formal que es el que yo les estoy trasladando. Y hay una última pregunta a la que tenemos que enfrentarnos. Una última cuestión es ¿cómo sistematizamos la interpretación textual? Dado que nuestro objeto de estudio son las escritoras, nos han interesado en un primer momento las egorredes o redes personales que centran el estudio en una persona y su red de contactos, organizaciones, intereses, de forma que nuestro objetivo era el de analizar las dinámicas entre autoras y agentes y, sobre todo, los roles de intermediación de todas estas personas para explicar cómo la parte social del discurso influye en la visibilidad de una autora y de su obra. ¿Con qué datos trabajamos? ¿Cómo los extraemos y cómo los hemos codificado? En mi experiencia y en la de mi equipo nos enfrentamos a dos dificultades principales. La primera, a la que ya me refería, es cómo extraer esos datos de un conjunto heterogéneo de textos que podemos llamar no estructurados. Y la segunda es cómo someter esos datos o, dicho de otra manera, ese caos informativo a un esquema necesariamente simplificado, rígido, que exige esta metodología. Es decir, por concretar quién va a formar parte de la red, qué relaciones entre escritoras y agentes vamos a codificar, qué aspectos de las relaciones entre dos actores son relevantes y qué atributos nos importan y nos interesa. A ver si aprendo a darle bien. ¿Qué datos seleccionamos y extraemos de nuestros textos y a partir de qué preguntas? Bueno, ¿qué define las relaciones entre los actores? La relación la contemplamos nosotras, nuestro equipo, con respecto al libro o el escrito de autoría femenina. Es decir, atendemos a las personas relacionadas con la autora en torno al libro. ¿Quién es parte de la red? Bueno, pues forma la red, la autora y cualquier persona mencionada en los paratextos de los libros o vinculada a la actividad de la escritura de la que tenemos información por estas fuentes. ¿En qué nos fijamos en las relaciones? Bueno, pues nos ha interesado sobre todo las formas de ayuda a la escritura, las formas de obstaculización también de esos proyectos de escritura. ¿Qué intensidad tienen las relaciones? ¿Cuánto duran en el tiempo estos vínculos? Y bueno, en principio hemos planteado o hemos abstraído cuatro tipos de relaciones que hemos llamado editorial, familiar, personal y clientelar. ¿Qué atributos son relevantes? Lógicamente nos interesa el sexo porque el género hombre o mujer es un elemento importante. También la condición de estas personas si son religiosos o seglares sobre todo y a qué orden religiosa pertenecen porque es muy importante en la cultura de la primera edad moderna. Y también nos importa el espacio y el tiempo en el que esas personas se relacionan. ¿Qué esperamos encontrar en estos datos? Pues lo que esperamos es un conocimiento profundo del entorno social de las escritoras, con quienes se relacionaban y por qué, quienes ayudaban o dificultaban sus proyectos de escritura y qué recepción generaba en estos agentes su actividad escrita. Voy a resumir brevemente cómo hemos generado estos grafos. Ya les he comentado que nuestras fuentes textuales han sido principalmente los paratextos y las personas que se citan en estos paratextos de obras de autoras hasta 1800. A partir del etiquetado semántico se ha hecho una extracción automática de esta información de forma que los textos están disponibles en una base de datos en nativa XML y la información para el análisis se obtiene mediante consultas en lenguaje query y se generan los resultados en formato XML. En una fase posterior esta información se está enriqueciendo con otros datos que los investigadores documentan en otro tipo de fuentes complementarias a la obra literaria y que contienen rasgos de sociabilidad literaria. Estas relaciones se introducen, se añaden de forma, bueno, podríamos decir de forma manual y lógicamente se codifican en tablas para su posterior procesamiento. ¿Cómo codificamos estos datos? Lo primero que debemos tener claro cuando trabajamos con metodologías de humanidades digitales y esto es algo que a los filólogos lo digo por experiencia propia nos cuesta mucho, es que los esquemas de codificación nunca pueden representar la complejidad de las fuentes. A ello se añade que lo que tratamos de representar son relaciones humanas que son bastante complejas que pasan por diferentes estadios que tienen diversos niveles de profundidad emocional y social etcétera y todo esto interviene en la manera en la que diseñamos la investigación. Hemos generado dos tipos de redes una gran red que podemos llamar de modo 2 es decir que representa las relaciones entre una serie de nodos más o menos 900 en torno al libro impreso los nodos es decir las personas son de dos tipos diferentes como les decía por un lado personas y por otro libros ediciones las personas están caracterizadas por su sexo condición y orden religiosa y las ediciones por su fecha y lugar y las relaciones analizadas las llamadas aristas llegan en torno a mil el segundo tipo de grafo son las que he referido antes como redes personales o ego redes redes de modo 1 que son las de autoras de las que pueden consultar en la web del proyecto en torno a 60 grafos los nodos son en este caso solo personas y tienen los atributos que antes les he referido estos grafos se han generado con 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 Gephi porque la siguiente fase de la de la investigación en la que estamos ahora la centramos en el análisis de las de las comunidades y les les explicaré brevemente después cómo y hemos hemos optado por Gephi porque proporciona interesantes herramientas de identificación y visualizaciones para los para los clústeres o clases o grupos que pueden formarse entre los nodos por similitud en una fase previa de la investigación sí que combinamos el uso de Gephi con alguna otra herramienta como visone porque nos ofrecía desde el punto de vista de la de la visualización disposiciones más nítidas para redes pequeñas y medianas es decir por ejemplo para poder ver en las aristas el tipo de rol o el tipo de relación las conclusiones más más relevantes de la de la identificación de estas de estas relaciones son arrojan un panorama donde donde la presencia femenina en las redes es del 20 con 62% más o menos mientras que el en torno al 80 al 79 con 32 de los participantes son hombres este dato lógicamente no puede sorprender en un sistema cultural claramente patriarcal donde los hombres ocupan los puestos de gestión también en la lo que hoy llamaríamos la industria cultural la presencia de mujeres en la red nos permite constatar de quienes se rodean y qué relaciones las unen a estos intervinientes o agentes en el proceso de impresión de impresión del libro quiero decir en muchas ocasiones estas estas relaciones suelen ser de naturaleza familiar padres tíos o maridos en muchos casos que funcionan como instancias de autorización también la mediación clientelar es un mecanismo que explica muchas de estas redes y bueno sobre estos entramados se establecen los modos de actuación o agencia femenina bien es verdad que hay una escasa articulación entre los proyectos editoriales porque las autoras no suelen tener como ya he dicho una trayectoria literaria extensa ni tampoco muchas muchas obras las que tienen un mayor número de relaciones y mayor capital literario bueno pues quizás son los nombres que a ustedes más les puedan sonar aunque sorprendentemente no todas si por ejemplo Teresa de Jesús o María de Zayas o Ana Caro pero también sobresalen otros nombres más bueno más sorprendentes para los que estamos habituados a tratar con estos con estos corpus como como Luisa de Padilla o José Famar y Borbón constatamos también que las redes femeninas frente frente a las masculinas que han estudiado otros otros proyectos muestran actuaciones como les decía más desarticuladas donde las autoras no tienen el resultado que era esperable un tejido relacional amplio ni diversificado y que lógicamente refleja las posiciones más débiles y de escasa visibilidad que tenían o tienen o tenemos en el campo cultural no obstante cuanto más profundizamos en su en su estudio mayor es el diagnóstico de estas actuaciones de las de las escritoras que nos llevan a agrupaciones y a redes más complejas donde la agencia femenina tiene más protagonismo por ejemplo en un en un programa de apoyo editorial activo a la a la escritura de mujeres como es el caso de de Lope de Vega que bueno que yo he estudiado en algún en algún momento y en una publicación o a la capacidad de las mujeres de crear redes de de mecenazgo por ejemplo reflejadas en las en las dedicatorias bueno con esto quería más o menos presentarles nuestras líneas de 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 trabajo y para para terminar y y ajustarme al al tiempo que tengo que tengo asignado simplemente quiero bueno comentarles algunas algunos apuntes sobre sobre la nueva fase de investigación en la que estamos trabajando que está bueno financiada con con el proyecto y más demás que tienen en la en la en la diapositiva y que bueno que hace posible entre otras cosas que yo tenga tiempo para para dedicarlo a esta a esta charla y partimos de los resultados obtenidos en el análisis de redes y ahondamos como como les decía antes en una línea de estudios sobre sobre comunidades a partir de la detección de grupos marcados por la circulación del texto escrito que es nuestro objeto de estudio con el objetivo de indagar en los símbolos que estos generan como elementos de cohesión identitaria el centro de nuestro interés se desplaza ahora a la circulación de los discursos en el seno de comunidades femeninas con el objetivo de identificar y ahondar en la morfología de estos entornos sociales y literarios y ubicarlos en el espacio y en el tiempo entendemos el discurso o objeto escrito como elemento que representa los valores simbólicos de la comunidad a la que sus autoras se sentían pertenecer y estudiamos el valor que la cultura escrita tuvo para estas mujeres y para sus agendas de agenda como visualizamos estos planteamientos y bueno como nos ayudan los grafos a responder a estos objetivos de investigación a partir de la red editorial establecida en torno a los paratextos de obras impresas de autoras españolas hasta 1800 que les decía hemos identificado a través de unos de una serie de algoritmos de agrupamiento una serie de comunidades que son las que se muestran en el siguiente grafo al que pueden acceder desde esa dirección web hemos identificado obtenido un total de 31 comunidades que pueden identificar por los colores que ven en la proyección este proceso procede de la extracción automática de los datos que les he comentado antes porque detectamos que en torno al 70% de los nodos habían generado una componente conexa gigante que revelaba un subconjunto de nodos que estaban conectados de alguna manera atendiendo a valores como la vecindad o la cualidad de los nodos para ser transmisores receptores o portadores en las comunidades femeninas nos interesa especialmente como vengo comentando los roles de intermediación y también son muy relevantes la ausencia de determinadas relaciones es decir los datos proporcionan información en positivo pero también en negativo cuando no hay datos en este grafo en el que mostramos las comunidades se ven tanto los nodos como las relaciones los atributos que antes les mencionaba de sexo condición y también el rol el papel que cada una de ellas o de ellos desempeña en relación a la autora y con otros miembros del grupo de forma que el investigador o el usuario interesado puede ir haciendo elecciones diversas en función de estos aspectos que le interese visualizar porque es un grafo bastante inmanejable si no seleccionamos información de forma que la comunidad los grupos los subgrupos o nodos que se han reducido de forma inteligente con la aplicación de estrategia lógicamente de reducción permiten customizar el grafo de acuerdo a los intereses objetivos de investigación que tenga cada usuario bueno es un trabajo como les he comentado en progreso y bueno quizás podamos presentar resultados bueno si no finales al menos y algunas conclusiones en el congreso que se va a a celebrar en Austria de la asociación alemana de hektanistas me me gustaría acabar con algunas reflexiones que bueno que puedan dar pie al debate o a algunas preguntas bueno que son reflexiones que el equipo de Bieses ha ido haciendo a lo largo de estos años al enfrentarnos a este tipo de bueno de investigaciones en términos de perspectiva histórica las humanidades digitales están lógicamente en una fase inicial por lo que la confrontación con lo que podríamos llamar la hermenéutica tradicional juega un papel fundamental en el diseño de la investigación después de años de trabajo con estas metodologías es fundamental yo creo hacernos una pregunta con la mayor honradez intelectual la extracción de datos que bueno que generalmente podemos decir que es una tarea filológica y la codificación de estos datos que es una tarea mixta entre el filólogo el humanista digital o el informático es una labor que lleva mucho tiempo y es muy exigente en términos intelectuales y materiales es decir extraer todos estos datos de las obras de escritoras es una labor muy exigente entonces bueno nos preguntamos a dónde llegamos gracias a los grafos respecto a si hubiéramos analizado estos datos bueno con métodos hermenéuticos más tradicionales podríamos podríamos decir y bueno yo les voy a transmitir cuáles son nuestras respuestas a esta pregunta en primer lugar la visualización con redes como bueno como pueden ver y les animo a que entren en la web de Biese y se indaguen es una forma muy sugestiva de presentar de forma diferente los datos sobre todo cuando estas visualizaciones son dinámicas en segundo lugar la codificación y visualización son procesos absolutamente entrelazados con la lectura detallada de los textos de los datos que analizamos en ellos y lógicamente de la interpretación que hacemos de los mismos es decir la codificación nos ayuda a entender de otras formas y con mayor profundidad nuestro material esto es lo que yo creo que los filólogos o para mí por lo menos ha sido una de las principales lecciones al incorporar estas metodologías y en tercer lugar estas visualizaciones nos ayudan a entender de forma más sencilla al menos inicialmente problemas mucho más complejos que laten o que subyacen en las obras literarias es verdad que en ocasiones estas visualizaciones nos confirman tendencias que ya sabíamos sobre las escritoras pero en otras añade conexiones que no habíamos visto con personas que las ayudaron en su empresa literaria y también identifican patrones de sociabilidad que los datos atomizados no nos dejaban ver y también nos plantean en definitiva y esto es lo más importante en mi opinión nuevas preguntas sobre las formas en las que interrogamos a nuestros materiales y bueno con estas reflexiones termino y bueno les agradezco mucho la atención a quienes están aquí en la sala y a quienes nos nos ven en streaming y bueno espero que alguna de estas ideas puedan dar pie a alguna pregunta reflexión o comentario y yo estoy absolutamente a su disposición gracias gracias bueno muy interesante muchísimas gracias María Martos me parece un ejemplo de trabajo me ha impresionado los años que lleváis trabajando y bueno y cómo puedes trabajar y cómo llegar a estos comentarios positivos que yo agradezco muchísimo también vale y entonces yo tenía dos preguntas una que nos dijeras un poquitín cómo ha ido evolucionando tu grupo de trabajo desde el principio hasta ver cómo vais o sea cómo habéis descubierto que los grafos podía cómo habéis ido evolucionando en ese sentido un poco porque ha sido muy metodológica además está perfecta o sea hay que plantear los problemas y tal me ha gustado mucho tu presentación y luego ya hacia el futuro si tú crees que todo esto que habéis hecho salvo la parte de meter los datos claro que sería distinta cómo podéis generalizar es un poquito o sea si podríais generalizar por ejemplo para decir ahora voy a trabajar vamos a invertir un montón de tiempo para meter por ejemplo las escritoras del siglo XX yo que sé gracias Ana la verdad es que bueno yo no sé si otros grupos por lo menos en la universidad española sé que en Europa quizás la experiencia es distinta pero en España los primeros grupos los primeros grupos que empezaron a tantear a trabajar con herramientas digitales bueno se enfrentaron prácticamente solos los profesores los investigadores a incorporar herramientas pues que habían oído en un congreso fuera es decir yo no estaba en aquellos años porque me incorporé a la unidad más tarde pero pero yo creo que esa fue el inicio de la experiencia de trabajo y si tú me preguntas Ana por bueno por eso personalmente como el equipo ha ido evolucionando pues ha ido evolucionando simplemente apostando horas de trabajo horas de trabajo y de experimentación y de y creo que esto siempre sale en todos en todos los foros de humanidades digitales a través de una formación autodidacta es decir nuestro nuestro equipo pues bueno se ha formado en estas herramientas pues por por iniciativa personal y a través de cursos de formación generalmente ahora tenemos la suerte de de tener títulos en la UNED y en otras universidades en humanidades digitales pero hace hace 10 años no entonces por ejemplo la edición en TI bueno pues la aprendimos en con el grupo de de women writers en Boston o entonces ha sido un proceso de de formación autodidacta y de intentar responder a los a los problemas en grupos pequeños quizás con poco diálogo con el resto de colegas lo cual también explica que tengamos herramientas diseminadas entre distintos grupos con objetivos relativamente similares pero que no que no han confluido y bueno yo creo que esos son problemas que generalmente cuando cuando hacemos un un congreso de estas características siempre salen los mismos y siguen siendo los mismos y el principal problema en mi en mi opinión es hay 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 que hay que apostar por una financiación mucho mayor es decir toda esta investigación que estamos haciendo se hace a costa del trabajo individual y yo diría incluso sacrificio de los de los de los investigadores no tenemos como otros proyectos un personal que pueda meter datos entonces es algo que bueno que los investigadores del equipo tienen que hacer con una sobrecarga de trabajo muy notable entonces eso explica que la que generamos herramientas que se suman pero no hay una una evaluación global que permita optimizar esos esos recursos los repositorios de datos pues bueno pues seguimos también pendientes de la preservación en fin hay hay muchas cuestiones que no sé que se me agolpan en la cabeza el hilo de tu de tu pregunta buenos días desde el canal de Zoom nos pregunta Jorge González quiere agradecerle la exposición y preguntar si se plantean extender cronológicamente este gran trabajo pues no sé si no quedan fuertes Jorge no no extendemos nuestro trabajo por bueno primero por una por una cuestión metodológica y es que la la cultura de la primera edad edad moderna bueno pues tiene una serie de singularidades que bueno que explican su su contexto de producción y demás entonces bueno es es la cronología en la que en la que en la que nos vemos en nuestro objeto de estudio y y bueno en principio trabajamos somos especialistas en esa en esa bueno en ese ámbito de 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 estudio sí que bueno sí que creemos que que lógicamente la la experiencia y el trabajo de 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 vieses podría en fin trasplantarse podríamos decir a otras a otras a otras cronologías a otros contextos de estudio pero pero bueno es un en nuestro ámbito de especialización y bueno es en lo que trabajamos y y ya ocupa el centro de nuestra atención sí hola yo querría preguntar si al hilo de todo esto que estás comentando qué relación hay entre diferentes grupos de investigación que se pueden complementar estoy pensando por ejemplo en un grupo de investigación que hay en la en la Universidad Autónoma de Barcelona que se llama WINK Women's Invisible Inc que también trabaja la la literatura escrita por mujeres ya en la edad moderna más a nivel europeo no sé no conozco demasiado el grupo pero querría saber qué relación hay entre otros grupos españoles o no que que trabajen temas similares pues sí es que es un es un proyecto ERC que dirige la profesora Carmen Fons y bueno sí que colaboramos por ejemplo una de sus de sus investigadores postdoctorales estuvo haciendo una estancia en bieses y sí que hay una colaboración pero estoy de acuerdo contigo en que nos falta mucho de puesta en común es decir muchas veces no sabemos qué están haciendo nuestros nuestros colegas en otros bueno en otras en otras cronologías porque bueno el grupo de Carmen Fons trabaja principalmente en literatura inglesa aunque en el contexto europeo pero lógicamente ese intercambio es imprescindible y bueno quizás deberíamos hacer un poco de de revisión crítica en que no siempre ponemos en común herramientas a veces estamos desarrollando paralelamente planteamientos similares herramientas metodologías y no y no hay una puesta en común o una comunicación si es verdad que con el grupo de Carmen Fons tenemos lógicamente un diálogo incluso una colaboración lógicamente estrecha pero hay que seguir hay que seguir trabajando en esa comunicación sin duda sin generar dudas última pregunta ya porque vamos un poquito más de tiempo muchas gracias por su exposición al hilo de su comentario acerca de la contradicción entre hermenéutica tradicional y hermenéutica digital podríamos decir humanidades digitales yo he echado quizás en falta el papel de la bibliografía tradicional interpreto que es algo casi fundamental como documento secundario me lo podría usted aclarar por favor absolutamente quizás no bueno no 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 he podido o no he sabido reflejarlo al principio pero la 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 base de datos vieses surgió precisamente de la observación que usted acaba de hacer es decir había toda una bibliografía de Carmen Simón Palmer desde el 19 en adelante y no la había del 19 hacia atrás entonces la base de datos surge de ahí y sobre todo surge y se diseña y se estructura sobre los patrones de esa de esa bibliografía tradicional y cuando cuando yo he dicho hermenéutica tradicional y hermenéutica es una simplificación pero bueno no no siempre encuentro la manera de confrontar y es más le voy a decir no es confrontar es dialogar es decir lo que pasa que bueno hay que presentar los problemas de forma simple pero en el caso de de vieses hay un una bibliografía fundamental que no que no he mencionado porque bueno quizás se salía un poco del planteamiento que son los los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas de Manuel Serrano y Sanz que es una obra de 1905 que sigue siendo y esto lo subrayo fundamental sus datos son fundamentales para el estudio de la de la es una obra de principios del siglo XX así que la deuda es absoluta es decir absoluta y también la incorporación de esos métodos bibliográficos a nuestro trabajo lo que pasa que bueno no he incidido tanto en esa parte hoy pero pero absolutamente y además hay que le agradezco que haya hecho el comentario porque hay que hay que también ponerlo de relieve junto junto a la parte bueno también de innovación muchísimas gracias María por tu presentación y también por el trabajo realizado en esta base de datos que es referente para el estudio de las mujeres escritoras españolas y muchas gracias por contar contigo gracias